Ocho mandamientos es una novela que arranca con la aparición de un cadáver en la montaña de Colcherola, en Barcelona. La víctima es Gerard Amil, es el diputado que se postulaba como próximo presidente de la Generalitat de Cataluña y tiene la palabra mentiroso tatuada en la frente. Este libro trata sobre un asesino en serie que mata políticos, sobre una periodista que no conoce los límites, sobre un sargento de los Mossos de Escuadra Andaluz y sobre varios clubes de moteros que están enfrentados entre ellos, sobre el vínculo vicioso y turbio que hay entre periodistas, policías y políticos y sobre lo mucho que tienen en común, aunque no siempre lo admitan.